Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal y en esta oportunidad vamos a trabajar en los desagües de nuestro baño, vamos a hacer los desagües de la planta baja de nuestro baño y vamos a ver todo lo que tienen que tener presente para pasar de esto, que es nuestro piso completamente virgen, sin ningún tipo de instalación, a esto, que es nuestro baño ya listo, terminado, acá, donde lo único que nos falta es terminar de revocar aquí, para finalmente poner los porcelanatos en el piso, en las paredes y colocar nuestros sanitarios. Vamos a ver todo lo que necesitan para hacer la instalación de desagües ustedes mismos, instalación de inodoro, pileta de patio, un bidet acá y el cuadro de la ducha acá. Vamos a ver todo lo que necesitan para hacer esto ustedes mismos. Esta va a ser una serie de dos videos, si hago un solo video con esto va a ser muy muy largo, así que van a ser dos videos, esta es la primera parte. Si no están suscritos todavía les pido que se suscriban al canal, denle like al video, nos ayuda muchísimo. Cualquier duda, cualquier consulta, nos escriben, siempre estamos respondiendo comentarios, así que muchas gracias y vamos a empezar. Vamos a repasar dos conceptos súper importantes que los vamos a manejar durante toda la instalación. En lo que son instalaciones de desagües vamos a tener dos tipos de ramales. El primero, que va a ser el denominado ramal principal, es por donde van a circular sólidos y líquidos, particularmente tienen la característica de que maneja sólidos, y es donde va a transportar agua, jabón, materia fecal, va a transportar todas las sustancias que nosotros desechemos por nuestro baño. Este ramal es el que nosotros vamos a terminar conectando a nuestra cámara séptica, a nuestro pozo negro, finalmente, o a nuestro sistema de cloacas, y tiene también la característica de que internamente, por donde va conectado, también va a contener gases que se generan por la descomposición y el trabajo de los materiales que nosotros vamos a terminar desechando por acá, y son los gases que nosotros tenemos que evitar que vuelvan a nuestra instalación. Entonces, si nosotros tenemos gases acá adentro, tenemos que evitar que estos gases salgan por el inodoro, por el bidé, por la bacha. Entonces, esto es lo que va a ser nuestro ramal principal. Acá vamos a conectar nuestro inodoro. Por otro lado, también tenemos lo que se denomina el ramal secundario, pero tiene la característica de que, primero, no va a transportar sólidos, y segundo, en ningún momento va a contener gases dentro del caño. ¿Por qué? Porque justamente las bachas, como pueden ver en este caso, esta bacha desemboca a nuestro ramal secundario. Nunca desembocan directamente al ramal principal. Bachas de baño, bidets, duchas, todo eso va a lo que se denomina el ramal secundario. Nunca, nunca van directamente de la bacha al ramal principal. Pueden ver videos, pueden buscar en internet, y van a encontrar un montón de videos en donde directamente, desde acá, ponen un codo y desembocan al ramal principal. Eso es un error gravísimo, porque todos los gases que se contienen en el ramal principal, entran directamente por acá, y salen por la bacha, salen por el bidet, salen por la ducha, y después tienen ese problema gigante de que tienen olores en el baño, y de que hay olor en el baño, y ahora tienen que buscar cómo solucionar esos olores en el baño, los cuales se ocasionan justamente por haber hecho una instalación incorrecta. Entonces, bachas, duchas, bidets, todo eso, todo eso va al ramal secundario. Nunca, nunca al ramal principal. Vamos a ver la distribución que tiene nuestro baño. En este caso tenemos una bacha, que va a ser una bacha dentro del baño, una pileta, con agua caliente y agua fría, y este de acá va a ser el desagüe de esa pileta. Después tenemos acá lo que es la entrada de agua del inodoro, que va por la izquierda en mi caso, porque mi inodoro me pide que la entrada de agua sea por la izquierda, que va en este caso. Entonces, acá vamos a poner el inodoro. Después acá tenemos lo que es nuestro bidet, agua caliente por la derecha, agua fría por la izquierda. Esto lo vimos en el video pasado, cuando hicimos la termofusión de este baño, pero yo en mi caso voy a poner por acá el agua caliente y por acá el agua fría, porque justamente cuando nosotros usamos el bidet, depende cómo lo usen el bidet, no les voy a decir cómo tienen que usar el bidet, pero en nuestro caso lo usamos mirando para adelante. O sea, nosotros nos sentamos con la espalda contra la pared. Entonces la mano izquierda, que es con la que normalmente abrimos el agua caliente en una bacha, cuando nos sentamos mirando para adelante, queda de este lado. Entonces esta es la entrada de agua caliente del bidet y esta es la entrada de agua fría. Esto lo hicimos así porque no quiero cruzar los flexibles después. No me gusta que queden los flexibles cruzados y como es mi baño y hago lo que quiero, puse los caños al revés, para que los flexibles vayan directamente, así como sale, sale y sube el agua caliente, sale y sube el agua fría y no se ven los flexibles cruzados. Después tenemos allá lo que es la ducha. Acá vamos a tener lo que es el plato de ducha o el piso de la ducha que lo vamos a poner acá. Y finalmente en esta otra pared tenemos dos salidas, una que es la salida del lavarropas que tenemos en el lavadero que está justo detrás de esta pared, la salida del lavarropa acá y acá tenemos la salida de la bacha que está acá al lado del lavarropas donde vamos a tener la salida de esta bacha y todo eso se tiene que juntar e ir a nuestro ramal secundario. Acá pueden ver lo que es el lavadero que les mostraba recién del otro lado. Tenemos la entrada de agua fría del lavarropas. No le hicimos entrada de agua caliente porque sinceramente en los últimos 12 años usando lavarropas jamás usamos agua caliente y no lo vamos a hacer, así que directamente no se lo hicimos. De este lado tenemos lo que es el desagüe del lavarropas. Después vamos a hablar bien de las alturas, de las medidas, pero acá pusimos el desagüe. Esto que ven acá es un sifón de pared que justamente al estar sifonado lo que nos permite es que podamos desaguar directamente esto al ramal principal. Yo en mi caso no lo voy a hacer, voy a tirar directamente al ramal secundario, pero si quisiera desaguar directamente esto al ramal principal por el solo hecho de tener un sifón de pared acá ya podría desaguar esto directamente al ramal principal y evitar el ingreso de gases nuevamente hasta lo que es el lavarropas. Después por otro lado tenemos acá agua caliente y agua fría de la bacha y el desagüe de la bacha que tenemos acá. Como les comentaba recién, todo lo que es salidas de bachas, del bidet que tenemos acá, de la ducha, todo eso no puede ir directamente a nuestro ramal principal de 110 que es este que tenemos acá porque justamente los gases que tenemos dentro de este caño van a volver a ingresar a la vivienda por estas subidas que podríamos hacer de este lado. Entonces para solucionar esto se usa este accesorio que se denomina pileta de patio, pileta sifonada, donde fíjense que tenemos en este caso 5 entradas y una salida. Las entradas son de 40 milímetros que son estas, vienen tapadas, fíjense que esto viene cerrado por adentro, entonces usando una mecha copa de este diámetro vamos a hacer los agujeros según la cantidad de entradas que vamos a utilizar y tenemos una salida de 63 milímetros que es esta de este lado que esta salida es la que vamos a conectar a nuestro ramal principal. Si lo ven internamente fíjense que esta pileta tiene un sifón acá que es esto entonces el agua empieza a ingresar por acá si lo ven de esta forma fíjense que tienen todas las entradas acá y más arriba tienen la salida entonces lo que hace el agua es ingresa por cada una de estas entradas se empieza a llenar esta pileta y esto lo que hace es una trampa que la pueden ver ahí que va hasta casi el fondo de la pileta y esto nos impide que los gases que tenemos acá ingresen nuevamente la vivienda porque fíjense que entran los gases por acá llegan acá y cuando tratan de bajar se encuentran con que todo esto está lleno de agua entonces justamente esto se encarga de evitar que los gases de nuestro ramal principal ingresen nuevamente a nuestra vivienda por cada una de estas entradas de este punto acá pueden sacar el sifón este sifón se saca si tienen que hacerle mantenimiento lo que sea lo pueden sacar esto es el sifón fíjense cerrado por la parte de arriba esto es lo que se conecta en la entrada y por acá ingresa el agua que va a salir finalmente por acá entonces esta pileta de patio es la que ustedes tienen que colocar siempre que quieran hacer una salida de un artefacto como una bacha un bidet una ducha siempre 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 tiene que ir a un accesorio de este tipo con menos entradas vienen de 3 vienen de 5 la cantidad de entradas que ustedes quieran pero siempre tienen que poner este tipo de accesorios para evitarse el reingreso de gases al interior de la vivienda vamos a ver ahora cómo vamos a distribuir nuestra instalación este es el paso más importante porque es cuando ustedes diseñan su instalación y pueden validar antes de hacer nada si lo que están por hacer funciona o no entonces siguen el plano de la casa y se fijan por dónde va cada uno de los caños y lo único que tienen que hacer es ir siguiendo el plano e ir armando la instalación si no tienen un plano les súper recomiendo que lo hagan no hace falta que sea un plano completo de toda la casa pero por lo menos para saber por dónde van a llevar cada uno de los caños cada uno de los accesorios el diseño del baño depende pura y exclusivamente de su gusto tienen distintas opciones pueden poner la pileta de patio esta la pueden poner ahí abajo la pueden poner abajo de la bacha la pueden poner entre el inodoro y el bidet de aquel lado pueden usar una sola pileta de patio de aquel lado justo como desagüe de la ducha y no usar un desagüe particular de ducha lo pueden hacer como ustedes quieran pueden poner la pileta de patio justo acá en el medio del baño y llevar todos los caños para ahí lo pueden hacer como quieran no les voy a decir qué está bien y qué está mal el criterio es pura y exclusivamente de ustedes y pueden buscar videos pueden encontrar un montón de videos donde hay gente que les dice no pongan la pileta de patio entre el inodoro y el bidet no pongan la pileta ustedes pongan las cosas donde quieran como quieran ustedes que les quede el baño después el plomero tiene que hacer lo que ustedes le dijeron y lo que el plano dice que tiene que hacer y solamente tiene que seguir la flecha si lo que ustedes diagramaron y diseñaron está bien hecho no van a tener problemas y el diseño del baño depende pura y exclusivamente de lo que quiera el cliente en este caso el cliente soy yo así que lo voy a armar como yo quiera ustedes pueden poner la pileta de patio acá pueden poner la pileta de patio en el medio del baño la pueden poner allá en la ducha ahora vamos a ver distintas ventajas y desventajas de cada aproximación pero en mi caso nosotros vamos a poner la pileta de patio exactamente entre el inodoro y el bidet esto porque me parece particularmente molesto el hecho de entrar y tener justo una pileta una rejilla en el medio del baño cosa que no quiero que me pase antes de comenzar con la instalación vamos a ver cómo trabajan estos accesorios y este sistema de unión mediante O-rings que pueden ver aquí que es el que vamos a utilizar durante toda la instalación de este baño como pueden ver todos los accesorios tienen un extremo macho que es este y un extremo hembra que justamente el extremo hembra tiene en el interior un O-ring que lo pueden ver acá adentro en este caso estos son de la marca IPS y vienen con un sistema de doble O-ring que lo pueden ver ahí que tiene dos labios tiene un labio de este lado y uno más abajo todos los accesorios vienen con un extremo hembra y un extremo macho con los caños nos pasa exactamente lo mismo tenemos el extremo macho y fíjense que tiene este desnivel en la punta que lo pueden contemplar acá que tiene una inclinación de 15 grados entonces nosotros con este extremo lo tomamos lo insertamos aquí y presionamos y ahí queda la unión hecha este sistema bien instalado tiene una vida útil de entre 50 y 55 años realmente es un sistema para toda la vida lo único que tenemos que tener presente es realizar una correcta instalación para asegurar que cuando insertamos los caños acá no corremos este O-ring y que no se sale del lugar ¿cómo se hace la instalación? necesitamos nuestro accesorio o el extremo hembra que tenemos de este lado y vamos a utilizar un lubricante siliconado yo en mi caso estoy utilizando este que es un lubricante siliconado hecho específicamente para esta instalación y lo que hacemos es tomar nuestro lubricante y lo colocamos acá de modo que se lubrique todo el O-ring en todos los sentidos así entonces fíjense que no hace falta ponerle mucho y tenemos que asegurarnos de que queda todo el O-ring cubierto hacemos exactamente lo mismo con el extremo macho nos aseguramos de que todo el caño o lo que va a insertar dentro del extremo hembra queda correctamente lubricado como pueden ver ahí ahora lo que hacemos es tomar nuestro accesorio y tomar nuestro caño y fíjense que este desnivel que tiene acá de esos 15 grados de lo que se encarga es de que cuando esto ingresa en el O-ring podamos presionar y ahí nos queda la instalación hecha entonces ahí fíjense que entró a tope esto no se puede ingresar más lo que hay que hacer ahora es marcar acá hacer una marca y separarlo un centímetro para atrás de esta forma para permitir que la instalación trabaje que se contraiga y se expanda fíjense que en este caso puedo presionar otra vez y ahí queda otra vez a tope entonces siempre lo ponemos hasta tope y retiramos un centímetro para atrás esto lo que nos va a permitir es que la instalación pueda expandirse y contraerse de forma correcta sin afectar la unión que tenemos en el medio y ahí nos queda la unión básicamente lista fíjense que tenemos la posibilidad de darle un ángulo al caño podemos hacer que vaya para arriba que vaya para abajo podemos girarlo en los costados lo cual nos permite darle la pendiente de trabajo que tiene que tener si lo necesitamos para un lado o para el otro realmente es un sistema muy muy simple de usar lo único que tenemos que tener presente es nunca trabajar con los caños a tope lo colocamos a tope marcamos y retiramos un centímetro para atrás de esa forma nos aseguramos de que esto va a poder trabajar correctamente y que le damos espacio a la instalación para que se contraiga y para que se expanda lo primero que tenemos que hacer para comenzar con nuestra instalación es saber por dónde va a ingresar lo que es nuestro ramal principal que es el que va a recolectar todo lo que nosotros generemos dentro de este baño y lo va a llevar hacia la cámara de inspección y finalmente hacia la cámara séptica hacia la cloaca hacia lo que sea que estén usando para hacer el tratamiento de todos estos efluentes en nuestro caso tenemos un caño un ramal principal que va paralelo a esta pared del otro lado de esta pared paralelo por el piso tenemos un caño que es el que viene del baño de arriba y va por atrás de esta pared directamente hacia la cámara de inspección entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es ingresar al baño utilizando este accesorio que es un ramal y 110 por 110 fíjense que tenemos una boca con 110 otra boca con 110 y acá tenemos la salida de 110 con el ángulo a 15 grados acá con el desnivel a 15 grados y esto nosotros lo vamos a colocar del otro lado de la pared va a venir esto así entonces vamos a tener un caño que va a entrar a 45 grados por aquí va a ingresar un caño entonces todo el agua va a venir por este lado y se va a 45 grados para afuera y ahí se junta con el otro caño que viene del baño de arriba este es el baño de abajo baño de arriba y todo esto sale a lo que es nuestra cámara de inspección lo primero que vamos a hacer para empezar a armar nuestro baño es tener un punto fijo una referencia de altura entonces en este caso tenemos lo que es el centro de nuestro inodoro y esta es la base del inodoro la tenemos que poner a 26,5 centímetros de separación con respecto a la pared porque mi inodoro requiere 25 centímetros de separación y yo en mi caso voy a usar un porcelanato de un centímetro y medio centímetro de pegamento súper importante que esto lo tengan definido que lo hagan en base a su inodoro y al recubrimiento que van a poner en la pared si no van a poner recubrimiento o van a poner algo más fino como un cerámico tengan eso en cuenta para ver a qué distancia ponen esto de la pared yo acá ya dejé una marca que la pueden ver aquí que esta marca nos indica que desde acá un metro para abajo es el nivel de piso terminado esto como lo hice tomé el nivel de burbuja me fui hasta el punto donde tengo el piso terminado del otro lado del baño saqué un metro para arriba marqué y trasladé esa medida para acá entonces de acá un metro para abajo tenemos que tener nuestro nivel de piso terminado el primer punto con el que siempre vamos a trabajar es con el ingreso del ramal principal y la conexión del inodoro esto por qué porque fíjense que nosotros en este lado que vamos a tener nuestra pileta de patio la pileta de patio tiene que estar más alta que el inodoro en nuestro caso vamos a usar una pendiente de 2% es decir 2 centímetros por cada metro de caño entonces acá tenemos que asegurarnos de que nuestra pileta de patio la salida de nuestra pileta de patio quede más arriba que este caño para poder hacer esa pendiente y que el agua fluya naturalmente por pendiente en este tipo de instalaciones lo más importante que tienen que tener en cuenta siempre es la pendiente si la pendiente está al revés la instalación no va a funcionar y van a vivir con problemas entonces siempre empezamos por lo que tenemos más abajo que en este caso es nuestra boca del inodoro y después la pileta de patio va a tener que estar un poco más arriba para que el agua fluya por pendiente se conecte con esto y ya como este caño tiene la pendiente correcta nos olvidamos solamente necesitamos asegurarnos que esto nos queda a la altura correcta lo vamos a bajar todo lo que tengamos que bajarlo para que nos quede al ras del nivel de piso terminado acá ya picamos todo lo que es la entrada del ramal principal y acá pusimos en nuestro ramal principal un ramal en I con una reducción de 110 a 63 y acá el inodoro y acá pusimos el codo para el inodoro este es un codo de 110 que es el único lugar donde se puede usar codos a nivel horizontal es en el inodoro no pueden usar ángulos de 90 grados a nivel de piso los ángulos de 90 grados los pueden usar en la pared pero nunca a nivel de piso eso si ven una instalación que tiene caños a nivel de piso a 90 grados eso no funciona no está reglamentado y si tuviéramos inspecciones como teníamos antes eso no se lo aprueban justamente porque el agua cuando viene con desechos o con lo que sea pega en la pared y tiene que hace como un remolino ahí y tiene que salir para este lado entonces nunca se ponen curvas o codos de 90 grados a nivel de piso siempre se ponen a 45 ahora en este lado entramos con nuestro ramal fíjense que queda el extremo hembra acá acá le colocamos un ramal en I con reducción a 63 y acá un codo con base que va a ser donde va a apoyar nuestro inodoro desde el centro de este codo hasta la pared tenemos 26,5 centímetros ¿por qué? como pueden ver acá en pantalla el inodoro que yo voy a poner me requiere que tenga 25 centímetros de separación entre la pared terminada y el centro de la descarga del inodoro ahora esta pared no está terminada todavía acá tengo que poner medio centímetro de pegamento y un centímetro de porcelanato entonces a los 25 que requiere el inodoro yo le dejo 1,5 centímetros más y lo separo 26,5 centímetros desde el centro de la descarga hasta la pared terminada en este caso tenemos lo que es nuestro ramal en I acá nuestro ramal principal con una reducción a 63 y acá vamos a conectar nuestra pileta de patio ahí podemos ver cómo nos queda perfectamente centrada lo que es la pileta de patio entre las dos líneas que nos indican el borde del bidet que sería este y el borde del inodoro que sería este entonces ahí tenemos la pileta de patio perfectamente centrada ahora lo que tenemos que hacer es tomar un tramo de caño de 63 milímetros el extremo hembra va a ir de este lado y el extremo macho va a ir de este lado siempre tengan en cuenta que el agua va a fluir desde el extremo macho al extremo hembra nunca al revés para esto tenemos disponible en los corralones distintos tramos de caño entonces podemos comprar cada uno de los caños que necesitamos en tramos de 50 centímetros un metro un metro cincuenta dos metros para no comprar cuatro metros de caño y terminar usando un trámite como este yo en este caso compré 50 centímetros de caño de 63 que tiene un extremo hembra y un extremo macho cómo hacemos ahora para cortar este tramo de caño y que nos quede perfectamente centrado y no cortar de más vamos a medir cuánto tenemos desde el filo de este accesorio hasta el filo del extremo macho acá presentamos y vemos que tenemos 30 centímetros exactos ahora tenemos que dejar 5 centímetros adicionales que es lo que va a penetrar en el extremo hembra esta parte y 5 centímetros adicionales de caño de este lado entonces necesitamos cortar 40 centímetros de caño para hacer esta unión exacta y no tener ningún tipo de problema ahí pueden ver cómo nos queda perfectamente centrado con respecto a la línea del bidet y a la línea del inodoro y en todo lo que son desagües en todo esto siempre siempre nos vamos a estar asegurando siempre el nivel que tiene el caño si lo dejamos perfectamente nivelado así lo que vamos a lograr es que el agua no se mueva por pendiente entonces vamos a tener que llenar más la pileta de patio para que el agua finalmente cuando el nivel de acá empiece a subir vaya para este lado ese es el problema generalmente cuando ven que la pileta de patio si llegan a vaciar una bañera por ejemplo o tiran mucha agua de golpe ven que la pileta de patio se llena y después empieza a llevarse el agua eso porque es porque dejaron este caño o perfectamente nivelado o con la pendiente para el otro lado si ustedes le dejan la pendiente correcta 2 o 3 centímetros por metro no más de eso cuando acá el agua empiece a llegar a ese borde solo va a empezar a fluir pero siempre asegúrense de que la pendiente está en favor del sentido de circulación del agua en este caso nos vamos a asegurar que el nivel presenta esta forma que la burbuja se viene para este lado esto es para asegurar que el caño tiene esta pendiente entonces el agua fluye desde la pileta de patio hacia el ramal principal y tiene esta pendiente asegurando que el agua va a fluir correctamente eso es lo que deberían ver cuando ustedes nivelan una instalación la mitad de la burbuja debería quedar en la marca en la marca de nivel que tienen ahí la mitad de la burbuja ahí y hasta aquí la primera parte de nuestro tutorial de desagües para principiantes en la segunda parte vamos a continuar con nuestra instalación para dejarla exactamente como lo ven aquí ya todo listo para hacer los últimos revoques acá en la pared colocar nuestro piso colocar nuestros porcelanatos en las paredes y finalmente colocar nuestros sanitarios cualquier duda cualquier consulta por favor nos escriben siempre estamos respondiendo preguntas y nos vemos en el próximo vídeo